Honorable diputado. Gracias, presidente. Pero tú eres de Ocoa. Sí, presidente, pero soy diputado por lo que voy a decir. Colegas diputados que conforman el hemiciclo, quiero llamar a la atención simple y llanamente. Votaré positivo por este proyecto. Pues es un proyecto que ha sido depositado y que es de la autoría de un senador de mi partido. Y votaré a favor del proyecto. Ahora bien, lo que quiero es llamar la atención ante los honorables diputados y específicamente también ante el Senado de la República. Porque mira cómo nosotros hacemos un proceso de modificar el orden de la agenda del día para aprobar un proyecto que viene del Senado de la República. Excelente. Ok, ahora bien, aquí hay proyectos de ley de más del 70% de los diputados que han llegado al Senado de la República y que duermen el sueño eterno. Este procedimiento que nosotros hacemos aquí constante con el Senado no sucede allá arriba. Porque hay un proyecto de Dionisio de la Rosa, diputado del PRM, hermosísimo, que tiene que ver con la construcción de albergues en las provincias para los indigentes. Hay un proyecto del diputado Omar Fernández que lo sometió al principio de llegar hace tres años que tiene que ver con una ley que va a regir lo que es la transición. Ojalá que Franklin Rodríguez, que tanto ataca, lo oiga. No el Senador Franklin, el conjunto de todos los diputados. Es que allá, discúlpeme que no quiero hacer un diálogo, que usted vaya a pensar que estoy, porque es favoreciendo lo que usted dice. Es que allá los senadores alman la agenda también en viva voz. O sea, que se paran como se para usted, y como son pocos, ellos elaboran un proyecto de orden del día ahí en el propio pleno. Pues hay que beneficiar. Dígale a Franklin que lo escuche. Porque lo más importante es beneficiar al país. Porque bastante que él ataca. Porque cada legislador que viene aquí a someter un proyecto de ley es porque cree que beneficia al país. Así que, buenas tardes, presidente. Discúlpeme el ruido, pero tenía que decirse. Pero aún así, yo soy partidario de seguir aprobando proyectos. Y se dijo. Porque eso nos sube la moral para nosotros poder hacer los reclamos. Que dicho sea de paso, voy a conformar una comisión a dos que vamos a ir al Senado. No que van a ir, que vamos a ir. Y planteo que vamos el jueves con un listado. ¿Usted me entiende? Porque nosotros aquí paramos las cosas y le damos prioridad a los proyectos que vienen del Senado. ¿Verdad, presidente? Entonces. Exacto. Exactamente. Tenemos 15 o 20 proyectos que lo aprueben. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, pues lo vamos a hacer. Entonces.